Hola y bienvenidos fans, ahí va la voz, bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatero, estamos aquí en Resident Evil 5, continuando donde lo dejamos en anterior episodio, matamos gente y ahora hay que seguir matando gente, eh, no lo había vendido todo, supongo que si, pero lo cogería nuevo, vale, ah, porque tienes tu las balas de la Magnum, ah si, porque no nos queda hueco para nada, en fin, vamos allá, vamos a darle a tope, estoy por venderle la pistola a Sheba, te lo digo de verdad, estoy por vendérsela, pero para eso necesitaría que ella tuviese otro arma o algo, si, nos quedamos sus de aquí, cuando llegamos a refinería, y así me llevo toda la pistola y he usado la metralleta, pero tampoco sé hasta que punto va a tener ella siempre munición para poder salir al paso con eso, tendría que darle el rifle o algo, seguramente mira, a eso le lleva la pistola, de hecho, claro, es que no le queda muy bien bueno, pero no, se le está dando mal me la llevo yo oh dios por qué que ha petado no, no le he dado nada que petara, no no lo he visto, eh no sé lo que fuera, no lo he visto calla ala poco a poco no hay prisa, esta zona es muy grande hablando de grande 10.000 grande que es catológico no debería hacer esas cosas está bloqueada, hombre, no sé yo si tú lo dices creo que voy a vender la pistola de seba se va a quedar sin ella le de la escopeta, quizás oh, vaya justo ha ido el rifle lo quiero yo eso desde luego, pero quizás la escopeta no es tan super guay quizás será de ella oh oh vaya se lo ha bajado ehh sigue ahí este bicho, eh fuera muy bien que fuego hemos apagado ah, hemos subido la tiranía y eso, que brilla protéjeme seba yo voy por ahí con el lanzacohete esto tranquilo oh, no no me acordaba de ti no me acordaba de ti aquí y ahora oh, fuck uh no, espera primero lo matamos por suerte la puerta se cierra cada vez que ¿no? sí, se cierra sola yo tengo balas para aguantar ya está bastante guay en una hora lo hemos matado podríamos acelerar si usó la magnum sí, supongo que sí se va oh, oh uh sobra decirlo si está aquí tienes tú mi munición de magnum seba ui cabrito ¿cuánta vida tienes? ajá no le damos a los dos oh 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 uu pensaba que podía bajar jolín amigo ya vale jolín ¿really? pero de verdad ¿qué hago ahora? ¿qué me queda? madre de dios le quedaba un tirito que mal eh dame eh vale perfecto eh toma encárgate de eso a partir de ahora tú llevas la escopeta parece que te mola imagínalo tú que me daban la risa hay cosas hay que apagar el fuego ah vale o sea esto nos ha liberado pero nos hace falta ir ahí en medio ¿cómo se va? aquí no lo había visto todavía queda otro de la de la motosierra estoy bastante seguro que aún queda otro lo cual me asusta ¿qué pasa? ¿él no puede? ah no lo tiene todo lleno pilla eso y encárgate esto nos va a abrir aquí ¿no? sí porque eso es allí bueno no es el grande espera yo estoy yendo en la motosierra ¿verdad? o soy solo yo me has tirado una ah sí sí no me había equivocado ha tirado una una dinamita jolín ahora son de escopeta a ver que se lo ha dado a ella en fin uy perdón guay si te digo que vayas tú ¿qué tal? porque va a salir ahí seguro el el notas no puedo mandarte a ti por si acaso pero madre mía me ha consumido toda la vida o toda la munición de este supongo que puedes huir y ya está no puedes subir ¿no? ya, ya, ya no puede no, no no puede subir ¿verdad? ¡oh! sí que puede pero que nos vamos a quedar sin munición ¡uh! cometí un error ¡hey! ¡bum! la munición está para gastarla ¡ay! aguantan muchísimo ¿eh? de verdad se basa algo no hacen nada ¡ala! no es lo mismo cuando me pongo el rifle lo mato ella pues él ha subido no sé cómo yo no puedo subir por ahí pero vale aceptamos mono ¡ah! más bien voy a vender tu pistola no te voy a mentir ya no necesitas a partir de ahora solo yo podré disparar pistola ¿vale? es una decisión que he tomado a sabiendas pues ya estaría esta parte ya está sin magnum sin magnum ya eh me aseguro que si le llevas ahí atrás y tal le distraes puedes hacer esto y pasar de él y ya está pero no te da el colgante de oro que valdrá a lo mejor tres mil quizás te quiero tres mil no no sé valdrá tres mil o así seguramente se va hace algo vaya yo sabía sí ¿tú qué te has creído? que se ha cogido balas de pistola tía esta por eso se la quiero vender para no dejarle no darle ni la oportunidad oye bichos de la de la BSA solo hemos visto uno ¿no? bichos me refiero a lo que brillaba vaya los emblemas que había que estudiar y solo he visto uno hasta ahora el primero así que bastante mal ah esta es una zona de aguantar creo iban viniendo enemigos ¡oh no! ¿Qué? ¿Jos? ¿Qué? ¿Qué? ¿¿Qué? ¿¿Shava? ¿Estás vivo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo ha pasado el fuego? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Estamos en el puerto donde nos atacamos? Y luego... Bueno, acabé aquí. ¿Dónde está el resto de la equipo? ¡Date! 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 ¿Cómo te lo digo? No sois muy buenos luchando. ¿Qué dices? ¡Joder! Se lo tienes que contar. Se lo tienes que contar, de verdad. ¿Este tío disparaba? Me suena que sí. Lo intenta. De manera de gastar balas. Ah, no. No disparaba. Estaba ahí con ordenadorcito. Dándolo todo, es verdad. No dispara. Oh, mira que bien. ¡No! Toma. Es verdad. Hay que... Molestarse por su seguridad. ¡Uy! Ya, ya. Ya, ya. Oh, no puedo salir. Es que... Seguro que tengo una forma de subir por ahí. Seguro que esto funciona hasta cierto punto. ¡No te ejes, Eva! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba! Hombre, pero no he cogido los objetos. Lo malo. ¿Dónde vas? ¡Calla! ¡Uy! No existe. Voy, 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 voy. Me quedo sin los objetos. Se, Seba. Se, Seba. Al ascensor, por favor. No me dejes en ridículo delante de ellos. ¡Eh, mira! Estamos arriba. ¡Ey! 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 Pero hay que coger las cosas. ¡Uy! Jolín. Perdón. ¡Oh! ¡Seba! Y a eso. No estamos para tirar munición al suelo, eh. ¡Seba! ¡La recojas! ¡Ey! ¡Eso! 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 Literalmente, es tener otro inventario. El único problema es que tienes que gestionarlo. Uy, perdón Au, no me lo has dado a él No eres mi problema, mucho Venga, amigo, haz lo tuyo Desde que tú te llevas la de escopeta Vale Vamos a ver que estás teclando botones Oh, no ¿Eso es canon? Oh, Dios ¿Cómo se hace eso? Oh, no Que había una amiga Se para Detente Detente Uh, ya está Lo podemos matar Por poder Uno, vámonos No, no, no Chicos, chicos, chicos Que no vamos, que no vamos No vamos Sí, sí Muy tranquilos estáis Bueno, soltaría otro cacharro de estos de oro Pero, bueno, demasiada munición y tal Me tenía granadas Podría haber usado alguna Pero me hubiese a mí mismo Era un espacio muy pequeño Nadie 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 va a abrir la puerta, ¿verdad? Por la que acabamos de ¿Qué le pasa al escenario por detrás? Se ve feísimo, ¿no? La capa esa de polvo de mierda que hay Esa es como una capa de polvo Fea Podemos abrirla En fin Vale Uh, que feliz voy a ser cuando venda tu pistola Consiga dinero Eh, mira No están ya Eh, puedo Really Muy poco tranquilizador esto, eh O sea No sé Donde han ido todos Bingo Ahora que he pensado lo de la BSA Voy a estar nervioso el resto del juego No he visto ni uno Estoy seguro que tiene que haber más Eso yo soy idiota Y no he visto ni uno, pero No sé Coleccionable tan bien hecho Sin prisas, eh ¿Really? ¿No vas a venir? En serio No Porque ahí empezó un script Como empezó un script No No viene Es por allí ¿Y ahora vendrás? Nah, da igual Intentamos que no No era así, ¿no? No Puta Oh, oh Sí, o sea Se suponía que hay Como prisa y tal Chico, tienes un rifle Cris Es un tiro a la tía Cuervo y a Y a Irving Boom Boom, en mitad del pecho Que sí, que lo necesitáis Para interrogarle y tal Pero Para el caso Va a ser lo mismo Bueno Y ahora hay que irse Seba Más te vale aprender A usar esa escopeta Que tienes Porque Va a hacer falta Realmente Podríamos nadar Espera Wait for it Quiero esto Uh Toma A callar Sí Calmaos No hay prisa No hay prisa Tenemos el tiempo De sobra En realidad, no Creo que está bastante ajustado Esto Vale, eso da igual Eh Eh Uh Uh Oh, hola Me acuerdo de vosotros No, no, no Tranquilo Tranquilo, güey Eh Eso, ¿por qué? Uh No lo he visto Vale, eso sí No lo había visto Seba Gracias Que sí Que sí, que sí 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 Ya está Vámonos Como siempre Resident Evil Resident Evil Resident Evil Ha llegado algún tipo De Pacto Convenio O lo que sea Que En el universo Si eres malo Destruye todas Las instalaciones Cuando te vayas a ir Es un problema Si te tienes que ir a tu casa En plan Bueno, se acabó la jornada Y revientas Y revientas tus instalaciones Bueno Pues mañana será otro día, ¿no? Creo que ahora toca un boss Así que Si vamos bien de tiempo Vamos bastante bien de tiempo La verdad Llevamos solo 25 minutillos Oh Vamos a seguir Capítulo 3, 2 Tiempo 30 What? Llevamos 30 26 Ah, bueno, vale 30 Contando el El episodio entero El archivo que se va a armar Se puede ir a la biblioteca 30 de tiempo Madre mía No tenéis ni idea No soy lento Soy muy paciente Bueno, lo primero de todo Uy, no Maravilloso 400 De mierda me han dado Pero vale 3000 por cada uno Bueno Podría ser Peor Supongo En la que tengo Es la segunda Había visto Que dependiendo De que cosa Mejores Al final te dan Una cosa U otra Entonces La mejor Para conseguirlo mejor Hay que mejorar La Itaca Esto Y el mejor El rifle Primero Que ya no tengo Así que Ya da igual Así que simplemente Mejoraré Lo que Y ya está No me falta nada más Creo yo Así que vamos allá Si se va No se sabe Recargar las armas Es su culpa Que haga lo que Le dé la gana Ahora toca a vos Creo recordar ¿Qué ha pasado A Irving? ¿Qué ha salido, chico? ¿No lo has visto? ¿Estabas al lado? ¿Por qué? Trabajáis Trabajáis Juntos ¿En serio? ¿Ahora vamos a pistoletazos Contra esta gente? Hostia Me ha guardado a cero Esto, eh ¡Jolín! Sí, pero contra eso Poco puedo hacer Más que disparar a esto Ya está Sí, sí O no Quita ¡Aaah! ¿Qué? Uh, tú sí, ahí Ahí está, tío A ti Vaya ¿Ah? ¿Dónde está El otro de Se ha muerto Simplemente ha desaparecido Vale Sí, no No está Vamos a pensar Era algo Eh, bien hecho, Seba Piensas por ti misma Un poquito al menos Esto pa' mí Tú ya no tienes Manas de pistola Así que ya no me Cuentes rollos ¡Oh! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Hay que bajarse Por si acaso no vayas a hacer nada No se te pasa por la cabeza ¿No tenías otra? ¿Qué haces? Gastándola de gratis Qué inconsciente Ignorante Ah, espera No sé por dónde es ¿Por qué? Esto es un problema Jolín Jolín Calla Calla Uy, que me están dando ¿No está? Ahí Uh, le he dado Vámonos Antes de que venga otro Se pueden Puede venir otro Ahí Eh, mía, sabía Explosivos No te quejarás No ¿Dónde hay que ir? Eh, aquí está esto No exactamente Ojo A tu casa Eh, nunca había visto la batada, creo Toma Bien sitio Bien sitio para guardar una esmeralda Uff, quédate, ¿no? Por si acaso Vale Vale Eh, he cambiado rápidamente Anda Se puede cambiar rápido Primera noticia Estoy dando la vuelta ¿Dónde está la palanca? Ya está ahí Ah, vale Que era de dos Yo que sé Nada Y te paga No ¿En serio? ¿Vas a...? Sabes que puedes venir, ¿no? O sea, gracias Por tu ayuda, supongo Cuando quieras Qué serio, ¿no? Eh, pilla la hierba Que había por ahí En el buen sentido de la palabra En el sentido reciente Pilla la hierba Es siempre en el sentido reciente Creo que todo nos va mejor Desde que dividimos la munición así ¿No crees, Seba? Hola Te vas a... Va a ser un problema para ti Porque te vas a quedar solo En esta isla Sin ningún amigo No, déjale vivir, Seba ¡Oh! Déjale vivir El solito ahí en esta isla Para siempre Se hace una casita Se monta su propio náufrago Irving viene ahora, ¿verdad? A mí me suena que sí No ibais tan rápido Y no estaba tan cerca Y ese tío no sabe apuntar O sea, esto es verdad Estas denuncias me han hecho gracia De como este tío No tiene ni idea de apuntar Literalmente no sabe O sea, no es que no sepa apuntar Y lo intente Es que no sabe lo que es apuntar No entiende el concepto De que tienes que apuntar a alguien Para matarlo Es flipante lo que falla Es flipante Es flipante ¿Qué vas a hacer con ellos? Es una de las cosas de Excella Es una de las cosas de Excella Es una vez ¿Qué vas a hacer con ellos aquí? Te doy unos buenos dineros O sea, este tío es el análogo a Salazar Sí, a Ramón Salazar Que es el loquillo Que se convierte en monstruito Pero O sea, este hombre está loco Pero no tanto Como para infectarse a sí mismo Pero bueno, no sé Tampoco es un personaje Muy bien desarrollado Tío Disparo O sea, Salazar estaba loco Pero loco de verdad Este está loco Pero no tanto Aquí en este juego ya Las leyes de la Conservación de la masa Empiezan a fallar bastante En este juego ya Digo Porque luego en el siguiente Bueno, en el Revelation En el, perdón En el 6 Ya veréis ya ¿Veis? O sea ¿Dónde tenías trazo guardado? Es una mini vagina No me acordaba que era tan Se ha convertido en mini vagina Buena Ay Dios Chris Start his report What the hell is that thing? Just get out of here Josh It's too dangerous We'll try to stop it Just try not to keep yourself scared Oh, F más V Oh, Dios Ah, F más V Ya lo recordaba Más difícil de cortar ¿Qué? ¿Por qué tú lo digas? Ah, que hay otro aquí Sería imbécil No he recordado que hubiese 4 También se va Te comento que es bastante ridículo Disparar con tu munición Teniendo 4 de estas Anda, toma Súbete ahí Y cae allá Oh, F más V Soy incapaz, eh Incapaz Jolín Por favor Espera un momento Con la escopeta Le estáis jugando con la escopeta Y no de forma Y de forma no sarcástica ¿Really? Yo no Oh, venga ya Se supone que Se supone que No son botones cerca No son botones cerca Cercanos a nada Quédate deseando Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Es completamente Anti 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 Selección natural Oh, a más D Nada No puedo No puedo esquivar los ataques F más V F más V No, tío Soy incapaz No me quedaría ya Ya No la recordaba complicada La verdad Es ridículo Aquí se Creo que este es el punto Este es el punto En que Resident Evil Pasó a ser La comedia de aventuras La de Salazar Todavía te la comes Porque es una planta Que te coge Y tal Pero Esto Uy, que se me cae ¿Por qué? La balance de los años Es changing Y tú eres completamente Oblivion de ello ¿Qué es changing? ¿Qué estás hablando? ¿Es el proyecto de Uroboros? ¿Es eso? No uno puede dejarlo Uroboros Es about to change Everything Que nos hemos llegado ¿No? Chris Chris Señor Chris ¿Qué es tan divertido? ¿Cómo sabes de mí? Que lo ve graciano Se os fue Se os fue Esto se podría haber hecho mucho mejor Me da para otro Ricardo Irving ¿Ricardo Irving? ¿Ese era su nombre? ¿Ricardo? ¿Really? ¿Qué tesoro? Ah, vale La gema Y eso Tengo 20.000 de dinero ¿Qué puedo comprar? ¡Ojo! ¡Uh! Es más potente Que la Itaca Eso seguro Hombre, pero si mejoro La Itaca hasta el máximo Me puedo comprar Me puedo comprar la Hydra Es la mejor Bueno, pero da igual O sea No, no la voy a Que me da igual La otra Vale, sí Pues te voy a comprar Una cacharra de estas ¿Qué te parece? Pero Ah, vale Pero ahora está en En inventario, ¿no? Toma, para ti Yo no la quiero pana ¿Algo más Que pueda Comprar? No ¿Podría mejorar Algo? 12.000 Por la perforación Chaval Estoy loco No, no sé Así va bien No, si te lo pasas 80 veces New game, new game New game Al final Te des todas las almas Al máximo y tal Pero da igual No me lo voy a pasar Más veces Cuando me lo termine En principio No es mi intención ¿Habrá terminado José más subdirecto? Está haciendo el ahora directo The day is gone Todos jugamos a zombies Al fin y al cabo Nunca 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 nos lo quitamos Encima Este es el primer Resident Evil Que no tiene máquinas Escribir ¿Verdad? Bueno Este no tiene Máquinas de escribir Vuestro cuartel general Es de lo peorcito Que hay Desde la época De O'Brien Desde los años De O'Brien Que sí Que sí Que le quería Mucho Pero No soy lo más eficiente ¿Ahora este tío Moría o algo? No Porque luego sale Hay un DLC de él Espera Me estoy rascando El ojito Vale ¿Eso se puede mirar O algo? Falta la llave De la lancha Llaves Es que pena ¿En serio? ¿Qué mal voy tú? Ah, por eso no te lo quería dar Creo que esto es más o menos La mitad del juego Más o menos Tampoco sé qué episodio es Creo que este es el 6 Puede ser Adiós Adiós Oh ¡Ah, por eso no te lo quería dar Te pegar ¡Ah, por eso no te lo quería dar ¡Ah, por eso no te lo quería dar Toma El circonio cúbico Ufa Bueno Es para mí ¿Por qué la pillas? ¿Quién te da permiso? A saber las que me he dejado Solo un... ¡Qué triste! Pues este tengo bastante de pistola Toma ¿Qué es esto? Jolín, en todas las antorchas hay uno Parece que sí Ah, que de verdad Sabemos abrir esto Vale Ok, ok Uh, esta parte es larga Si es un bundle guardado lo voy a dejar aquí Bueno, la recuerdo larga Sí, o sea, hay puzzles Y rollos y tal Este será luego a mitad la mitad del castillo O algo así Guardado Vale, pues es un punto Bastante bonito para dejarlo ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito!